El contenido del siguiente programa se emite bajo la responsabilidad de sus realizadores y o directores. Aquí se inicia Naturaleza y Salud, con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad por nuestros invitados. Naturaleza y Salud. Muy buenos días a toda la audiencia de Naturaleza y Salud, María Paula Toro, quien les habla, Wilson Gallego, nos acompaña hoy en la parte técnica por La Voz de Cali, de 8 a 9 que nos estamos estrenando. Y las redes sociales me encuentran como María Paula Toro, en Facebook, en YouTube, en Spotify, pero no estamos saliendo en directo todavía. Yo creo que ya muy próximamente saldrán en directo, pero apenas termine el programa, lo montamos al ratico en redes para que lo tengan disponible, lo tengan ahí para la hora que lo quieran escuchar. Bueno, y vamos a iniciar nuestro programa radial el día de hoy. Y ese mensaje, esa cortina, como se le llama internamente, de Naturaleza y Salud que aquí acaban ustedes de escuchar, pues esa es la cortina original desde el primer día que salió este programa hace 42 años. No se ha renovado porque, no sé, la tradición, mantener esa parte tradicional, no fui yo quien la creé, fue mi papá, pues hace muchísimos años, pues como acaban de escuchar, una música muy bonita de fondo. No he podido saber exactamente cuál es la música, al fondo creo que es farol, farolito, algo así, pero así como ustedes escuchan, tal cual es hace 42 años, manteniendo una muy buena tradición, manteniendo ese mensaje que quería decir, programas y temas de muchísimo interés. Entonces, bueno, 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 y vamos a iniciar nuestro programa, les hago invitación, tenemos servicio a domicilio en la bodega 524-1791, 524-1791, es la línea telefónica, de la bodega. Y nos vamos para el consultorio, nos vamos con temas de salud, de salud completa, nos vamos con la parte médica y con un tema, como siempre, con temas muy serios y que nos enseñan mucho a pensar sobre nuestro cuerpo y a todo lo que se puede realizar sin tener que sobrelimitarnos o pasarnos a otros, a otros extremos. Doctor, muy buen día. Ya estamos con el doctor Raúl Emilio Bravo. Doctor, muy buen día, bienvenido. Gracias, María Paula, muy buenos días a ti y a esa audiencia, gran audiencia del programa Naturaleza y Salud. Inicio con mi teléfono, mi línea personal, celular 312-786-4523. 312-786-4523 para que ustedes me agenden allí en su celular, escriban doctor Raúl Bravo. Y es importante porque hay veces en los estados, yo publico cositas super importantes, también pueden hacerme llamadas, pero me ponen el mensaje, me hacen sus preguntas, piden sus medicamentos y piden su cita médica. El día viernes les mostré el caso de un paciente que vino acompañando a su mamá y que en este caso pues él estaba más afectado que su mamá. Yo le ordené unos exámenes, o el día jueves no recuerdo, y él se hizo los exámenes, creo que fue el jueves, sí, fue el jueves, el jueves, entonces, y el viernes les hablé del caso. Así fue. Entonces, le mandé a repetir unos exámenes, dentro de los cuales tiene un paciente de 38 años, que tiene una creatina de 1.50, que tiene un colesterol en 2.79, tres glicerios en 341, él no le habían pedido examen de ácido úrico, se lo pedimos, lo tiene en 8.1, el ideal es 5.5, sí, tiroides tampoco tenía, pero tiroides le salió bien, le pedí unas pruebas hepáticas, salieron bien, le pedí electrolitos, clorosodipotasio, le salieron bien. ¿Hacia dónde debo dirigirme yo como médico con este paciente? O sea, ¿hacia dónde debo dirigirme? El sentido de que, ¿qué me hace razonar y qué me hace pensar sus exámenes? Recordar que este paciente, al tomarle la presión, le encontré un poco la presión elevada, nunca había sido hipertenso, le recordé que ha sido paciente mío y cómo trabajamos sus amígdalas en un pasado y nunca más volvió a tener amígdalitis a través de la terapia amigural. ¿Qué canales de acupuntura están afectados? Y aquí es donde yo quiero que las personas que me estén escuchando comiencen a razonar y a pensar, ah, también le pedimos globina glicosilada que no la tenía y está en 6.2, el ideal es 5.4, lo que lo pongo en un estado de prediabetes. ¿Qué les interesa a ustedes? Seguir con el mismo método, método que tengo diabetes, tengo colesterol, tengo triglicéridos, tengo hipertensión, tengo ácido úrico. Realmente les interesa razonar y pensar, ¿qué parte de mi estructura de mi organismo está molestando? ¿Qué parte? Ah, y también le pedí un hemograma, el hemograma no me muestra que tenga que darle ni vitamina B12, ni ácido fólico, ni vitamina B6, pero tiene vasófilos elevados, vasófilos elevados. Y ustedes dirán allá las personas que me están escuchando, ah, a nosotros nos gusta más otros doctores que lo llamamos y le preguntamos, doctor, ¿qué es bueno para el colesterol y los triglicéridos? Y ellos lanzan allí a decir colesterol y triglicéridos, una serie de productos, pero ¿será que están razonando? Ellos están actuando igual que las otras personas. Vendamos un medicamento para el colesterol y los triglicéridos. Vendamos un medicamento para el ácido úrico. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. La diferencia se marca, se marca en el momento en que se piden exámenes y se orienta al paciente hacia qué estructura de mi organismo yo debo de trabajar. En este caso, yo voy a trabajar riñón porque tiene la creatividad 1.53, lo que lo pone en un estallido renal 3, casi 3, y ya les he explicado que hay 5 estallidos renales, el chinto se va a diálisis. Tiene un ácido úrico elevado, el ácido úrico se eleva por problemas renales y no solamente por problemas renales, él los tiene, pero también se puede elevar por otras problemáticas, por páncreas, por hígado, se puede elevar por otras problemáticas. Hay dos puntos comunes en acupuntura. Recordarles que yo hago acupuntura, hago terapia neural, colofilmanes, trabajo con plantas, trabajo con homeopatía, trabajo con sueros. Hay dos puntos importantísimos en acupuntura para trabajar y sería un punto de corazón y un punto de hígado. ¿Por qué son importantes? Porque son comunes a páncreas, comunes a corazón, comunes a hígado y comunes a riñón. Estos dos puntos los voy a utilizar el día viernes, viernes en la mañana, los voy a utilizar el día miércoles en la mañana y estoy muy seguro, es más, le voy a tomar foto y lo voy a poner en mi estado. Mira lo que me va a arriesgar, María Paula, tomarle foto el antes y el después. Con estos dos puntos. Estoy muy seguro que le voy a bajar su presión arterial. Plantas a utilizar, aquí mismo lo estoy diciendo. Muy importante trabajar con plantas para la parte hepática y con plantas para la parte de corazón. Ajo, mazante y muérdago, muy importante. Ortiga, zapadilla y ruda, trabajaríamos corazón. En el caso de este paciente, en la parte hepática, boldo, alcachofa, cúrcuma, muy importante, cáscara sagrada, cúrcuma, jordano antiinflamatorio, María Paula. Desde el punto de vista neopático, tres productos. Esto se llama individualizar al paciente. Argentum nítrico, calicarbónico, litio carbónico, son medicamentos para este paciente. Y también debo darle dos moléculas muy importantes, que son el interferón gamma en este paciente y el glutatión. Son grandes antioxidantes, grandes antiinflamatorios que vamos a utilizar en este paciente. Es así. Rápidamente, mira lo que hemos utilizado. Plantas, medicamentos homeopáticos, individualizados, por favor. Individualizados. Puntos de acupuntura, individualizados. Y este paciente, también, el doctor Raúl que le está hablando, yo soy médico. Médico, grabado en una universidad con un registro médico. 17853, rayas del 89. Hice mi rural hace muchos años en el Águila Valle. Soy un médico. Este paciente, yo debo colocarle un medicamento colchimedio que lo va a colocar 6 de la tarde, durante 20 días, 6 de la tarde colchimedio 0.5, que es de farmacia para también regular su acido húdico. Aunque aquí, dentro de los medicamentos homeopáticos que yo no estoy enviando, el litium carbónico, escuche por favor, el litium carbónico es un medicamento para el acido húdico. Con eso termino la conferencia del día de hoy, María Paula, teléfono en mi personal, personal, 312-786-4523. Un muy feliz día para todos ustedes. Doctor, cuando yo inicié el programa presentándolo, dije algo que de pronto alguien no me entiende, pero usted lo acaba de explicar. Perfecto. ¿Qué tal que conversáramos, doctor, todos los días y nos pusiéramos de acuerdo en hablar? Cuando lo dije al principio, que es que hay que entrar en los temas de la salud sin pasar a elementos extremos. Nos lo acaba de decir el doctor. A veces queremos solucionar todo a punto de inyecciones, pastillas, bajar de peso con la inyección que está ahorita de moda, y sacrificamos un montón de temas de salud. Entonces, la idea con el doctor es llevar un buen camino a la salud sin tener que pasar a otros temas. Se limpian unos, se quitan unos y salen otros peores. Entonces, es hacer las cosas bien hechas sin pasar a tantas medicinas y tantos medicamentos, si no, todo bien hecho. Doctor, muchas gracias por su compañía de hoy. Perfecto, María Paula. Ya miércoles le estaré tomando la foto a mi paciente, paciente de muchos años. Hay que me dará el permiso, el antes y el después. Y les estaré encantando. Un feliz día para todos ustedes. Como debe ser, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y sí, como siempre, muy, muy buen tema del doctor. Nos vamos ahora para esta parte tan importante que son los ojos, pero con Guillermo Rodríguez, el optómetra. Pero él ha llevado esta parte de salud visual mucho más allá. No solamente dividiendo el cuerpo, dejando los ojos aparte. No, como especialista es muy importante, obviamente, estar dedicado al tema de los ojos. Pero a través de los ojos, la salud, la salud mental, la salud física. Muchísimos temas que nos reúne aquí a través de la salud visual. Por eso me parece muy importante que escuchemos el mensaje que nos tiene Guillermo para el día de hoy. Guillermo, muy buen día. Bienvenido. Hola, María Paula. Muy buenos días. Y también un especial saludo para todos nuestros oyentes y seguidores del programa Naturaleza y Salud. Que hoy comienza con un nuevo dial, el 9.0 de la voz de Cali de Todelar. Hoy tengo una reflexión que siempre hemos leído al comenzar el programa. Y consideramos que las reflexiones son necesarias porque nos conectan con nuestra vida interior, con nuestro ser espiritual interior. Y nos permiten reflexionar acerca de la vida, quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Y esto nos da respuesta a interrogantes a veces muy internas que nos permiten crecer interiormente y espiritualmente. Hoy en día la medicina moderna reconoce que la vida espiritual es muy importante y es uno de los pilares de la salud. Hoy en día la medicina reconoce seis pilares de la salud. Y estos son, el primero que tiene en cuenta la medicina moderna es una relación estrecha con Dios, una vida espiritual rica en relación con Dios. Entonces las personas que tienen esa fe y esa confianza en Dios logran equilibrar su salud más rápidamente que aquellos que no tienen fe y que no tienen un contacto con su riqueza interior y con su vida espiritual. Entonces el primer pilar de la salud es una excelente relación con Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza y que nos dé salud para alcanzar esa salud tan anhelada. El segundo pilar de la salud es el contacto con la naturaleza. Estar en contacto con el sol, con el aire puro, con el prado para caminar descalzos, con la playa para caminar al borde del mar con los pies descalzos y poder hacer ese intercambio de electrones. Eso es muy importante para que la bioquímica de nuestro cuerpo se equilibre y tener una excelente salud. El tercer pilar de la salud es tener una estrecha relación con todos nuestros familiares, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, pero sobre todo tener una estrecha relación con nosotros mismos. Debemos relacionarnos con nosotros mismos de una manera perfecta y lo mismo podemos reflejarlo hacia los demás. Tolerancia, amor, paciencia, respeto es muy importante para que esas relaciones se sostengan y se mantengan. El cuarto pilar de la salud nos dicen que es el ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio físico, tenemos que hacer ejercicio de fuerza, que nuestros músculos se tensionen en alguna forma para que crezcan y para no perder masa muscular. Entonces es un pilar de la salud muy importante también hacer ejercicio. No solamente caminar, tenemos que hacer un poco de esfuerzo, aunque caminar es uno de los ejercicios más importantes en todo el mundo. Ponerle un poco de fuerza y de dinamismo a los músculos es importante para desarrollar masa muscular. El quinto pilar es una alimentación de cosas sanas, alimentación si se puede muy natural, muy vegetal, pocos paquetes, pocos enlatados, pocos productos industriales, más comida verde, más comida natural, más comida sana y viva. Y el sexto pilar de la salud es una relación con nosotros mismos sin criticarnos. Pensamientos positivos, dice el pilar. Hay que tener una mente positiva, unos pensamientos positivos para que podamos tener una buena salud. Tenemos que enviarnos mensajes de positivismo, no pensar que somos lo peor, que es que somos así, que no vamos a cambiar, que no vamos a tener respuestas. En cualquier área de nuestra vida, que todas son negativas. No, pensemos siempre positivo, que vamos a tener salud, que vamos a tener trabajo, que vamos a tener buenas relaciones con todas nuestras personas allegadas. Es muy importante una mente positiva para tener una buena salud. Entonces, les recuerdo los seis pilares para que los tengan muy en cuenta y los puedan aplicar en sus vidas. Hoy tengo una corta reflexión, e insisto, las reflexiones las hacemos con el objeto de incentivar en las personas esa búsqueda interior, esa reflexión interior de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y esta es la historia del globo y el secreto de la felicidad. Un maestro llevó globos a su escuela y los regaló a cada uno de los alumnos. Después ordenó que anotasen sus nombres en cada uno de los globos. Que los dejaran en el piso y que abandonaran el salón de clase. Una vez que subieron los chicos afuera del salón, les dijo, tienen cinco minutos para que cada uno encuentre el globo que lleva su nombre. Todos corrieron dentro del salón buscando sus globos con su nombre, pero se acabaron los cinco minutos y muy pocos lograron encontrar su globo. El maestro les dijo, ahora vuelvan a salir del salón y esta vez van a entrar y el globo que ustedes encuentren, lean el nombre y lleven y busquen a la persona a la cual le pertenece. Hicieron así y apenas en un par de minutos todos los alumnos ya tenían el globo en su mano. Finalmente el maestro les dijo, chicos, los globos son como la felicidad. Nadie la va a encontrar buscando la suya solamente. En cambio, si cada uno se preocupa por el otro, encuentra rápido la que le pertenece. En estos tiempos difíciles que nos toca atravesar, tengamos esto más presente que nunca. Que nadie busque solo su propio beneficio, su propia felicidad. Que nadie piense que de esto no se sale o que va a salir solo. Si cada uno piensa en los demás y se ocupa del otro y lo lograremos. Que el amor de Dios llene tu corazón y fortalezca tu vida. Bien, quiero pasar rápidamente ahora a un tema de salud que tiene que ver con el azúcar. El azúcar es adictiva y es la droga más peligrosa que se ha creado en la historia de la humanidad. Esto podría parecer exagerado y fuera de proporción. Pero el azúcar es la droga más peligrosa de los tiempos modernos y aún puede conseguirse en cualquier lugar. Comenta esto el jefe del Servicio de Salud de Ámsterdam, Paul von der Volpen, quien está haciendo un llamado de emergencia a regular la venta del azúcar en Holanda. La capital del país donde el cannabis es legal y se efectúan los más grandes esfuerzos por llevar una vida sana y saludable. Así como el tabaco y el alcohol, el azúcar es una droga que produce un efecto tremendo sobre el organismo. Existe un papel importante que el gobierno tiene que realizar, dice este señor. El uso de azúcar debe ser desalentado y los usuarios deben estar muy bien informados de los peligros que esta azúcar proporciona. Esto es lo que escribe este señor Belpen, que es el jefe del Servicio de Salud en la capital de Holanda, que es Ámsterdam. Él cita investigaciones que declaran que el azúcar, a diferencia de las grasas y otros alimentos, interfiere con el apetito del cuerpo, creando un deseo insaciable a seguir consumiendo. Un efecto que es responsabilidad de la industria alimentaria, que lo utiliza para incrementar el consumo de sus productos, ya que crea dependencia y la gente busca cada vez más volver a consumir más y más azúcar porque esta es adictiva. Lo anterior resume claramente, ya que todos nosotros hemos experimentado esto. El azúcar, cuando la consumimos, nos prende inmediatamente y luego nos deja caer. El azúcar, por lo tanto, es una forma de adicción. Es tan difícil luchar contra este antojo de dulce como lo es por un cigarrillo. Es por ello que las dietas funcionan temporalmente. La terapia de adicción sería más adecuada que las dietas para las personas que están adictas al azúcar. Este señor Belpen nos propone impuestos para el azúcar, límites legales que regulen la cantidad de azúcar que debe ser añadida a los alimentos procesados y también quieren que se pongan en todos los alimentos etiquetas que digan que contiene un alto porcentaje de azúcar estos alimentos y en qué cantidad para que la gente decida si lo compra o no. Afortunadamente, nuestro país se ha hecho algún avance al respecto y ya algunos alimentos tienen estos sellos en que dice que es alto en azúcares. No nos dice cuánto, solo dice que es alto en azúcar, pero esto ya es un paso porque así podemos evitar comprar alimentos cargados de azúcar procesada que es muy dañina para nuestro cuerpo. También se comenta en Holanda que si se impusieran estas leyes para el azúcar, las aseguradoras de salud tendrían que financiar terapias de adicción para los clientes obesos que han engordado por el consumo del azúcar. Las escuelas ya no podrían vender dulces ni refrescos que contengan dulces y los productores de bebidas deportivas que están represas de azúcar serían sancionados y demandados por su publicidad engañosa y etc. El número de personas obesas no solo aumentó el doble en las últimas dos décadas en Holanda, sino en todo el mundo. Este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo y en México se ha observado que el aumento de la obesidad abdominal ha aumentado casi en un 200% en el último tiempo. Quizás estamos lejos de tomar medidas necesarias que limiten el consumo de azúcar en otras partes del mundo, pero Holanda siempre ha sido un país pionero en materia de salud y sustentabilidad y en este momento está logrando que se sancione y que se hagan leyes con respecto al consumo de azúcar, porque el azúcar sube la glucosa, la glucosa en sangre hace que se produzca insulina y la insulina presente por mucho tiempo en nuestro torrente sanguíneo es la hormona causante de muchos problemas de salud, entre ellos las retinopatías, los daños en el cristalino del ojo que produce en catarata, los daños en el nervio óptico por neuropatías y, en fin, de ahí para allá, daños en el cerebro, daños que producen Alzheimer, que producen Parkinson, que producen enfermedades neurodegenerativas. El azúcar está siendo vinculada con todos estos procesos de enfermedad porque no es un alimento natural, ni siquiera es un alimento. Se considera hoy en día una droga que hay que suprimir. Así que el consejo es que disminuyan el consumo de azúcar si quieren estar libres de enfermedades que con el tiempo van a deteriorar nuestra salud y nuestra condición física. Bien, Mario Pablo, esto es todo lo que teníamos para hoy. Queremos recordarles nuestras direcciones. Estamos ubicados en Cali, en la carrera 42A, número 5C66, del barrio Tequendama, Biovisión Tequendama. Teléfonos en Cali, está el 553-6311, 405-6722. Y celulares pueden llamarnos al 316-532-8520 y 317-853-7812. Estamos también en Puerto Tejada, carrera 21, número 1540. Teléfono 828-1744 y celular en Puerto Tejada, 316-697-6698. Y por último estamos en Santander de Quilichao, carrera 9, 448. Teléfono fijo 602-847-7203, porque cambió. 847-7203 y celular 315-595-4735. Repito, celular en Santander, 315-595-4735. Bien, María Paula, queremos agradecerte por esta sintonía, por este espacio que nos brindas para llevar al público información, verás sobre la salud, sobre los ojos, sobre el cuidado de los mismos. Feliz día para ti, María Paula, y para todos los oyentes de esta nueva sección en La Voz de Cali. Guillermo, muchas gracias. Qué importante el tema, porque como dije al principio, antes de escuchar a Guillermo, los ojos no están solitos. Los ojos hacen parte de todo un organismo, y eso es lo que a través de los años nos ha enseñado Guillermo, que los ojos no están solos. Entonces hay que ver un todo, hay que ver todo el tema de salud. ¿Cómo se puede complicar la salud en los ojos? Con daño en nuestros órganos, la sangre con mucho azúcar, todo lo que nos acaba de explicar. O sea, los órganos, el cuerpo por dentro, también reaccionan los ojos ante los temas de salud. Y todo eso es responsabilidad de nosotros, totalmente de nosotros. Entonces las cosas no llegan por de malas, no llegan. Hay muchas cosas que sí podíamos decir de de malas, un accidente. Pero cuando se trata de salud, de temas de salud, depende de nosotros mismos. Entonces igual todo también se puede corregir a tiempo, podemos cambiar hábitos alimenticios. Sí lo podemos hacer siempre, siempre se podrá. Puede que deje unas secuelas. El haber llevado muchos años de pronto con un tipo de alimentación que nos está enfermando. Pero cuando hay cambios, todo se puede recuperar. Todo, todo tiene tiempo incluido el ejercicio. Nos vamos con el abogado Perlaza que nos acompaña hoy. Escuchemos. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. Abogado, muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, María Paula. Con un saludo para usted, para la audiencia de Naturaleza y Salud en todo el suroccidente colombiano, a través de esta frecuencia de todo el área. Esta semana invitamos a los oyentes de todo el área de Naturaleza y Salud para realizar su consulta jurídica. Hay personas que están a las puertas de cumplir la edad y presentar los documentos para efectos de reclamar una pensión de vejez, de invalidez, de sobreviviente. Y hay alguna duda, alguna inquietud jurídica respecto a los aportes que aparecen en Mora o respecto de algunas semanas que no le aparecen en la historia laboral. Estos asuntos tienen que solucionarlos y darle ese manejo ante el fondo de pensiones. Y por eso le invito a que agende una cita con un profesional de confianza para efectos de solicitar esa prestación económica. Ahora, si usted, señora, va a presentar una solicitud de pensión por el fallecimiento del cónyuge o el compañero permanente, recuerde que se deben presentar unos requisitos. Recuerde, señor, señora, que se realiza una investigación administrativa y esta investigación administrativa es supremamente importante para corroborar esos últimos cinco años de convivencia con el fallecido. Y es ahí donde las personas fallan. Ah, es que el caso es el mismo de la vecina o de una persona que le comentó el caso. Falleció una persona y solicite la prestación económica. No. Cada uno tiene algo que le diferencia. Y esa investigación administrativa es supremamente importante. Ahora, que tenía la persona que falleció, una compañera, pero mucho antes había contradido matrimonio y no liquidó la sociedad conyugal, entonces la pensión puede ser compartida y por eso es importante que el abogado, la persona experta en esos asuntos, le asesore. Soy el abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Si usted desea una consulta, una asesoría, una representación jurídica, puede hacerlo con este amigo y servidor agendando su cita en la línea telefónica. Es una línea celular 312-885-9011. Si usted deja un mensaje en el WhatsApp, le va a responder el WhatsApp automático, donde le va a preguntar si su cita es de manera presencial o de manera virtual para efectos de agendarle su cita. Agende su cita en la línea celular 312-885-9011. Venimos asesorando a personas para hacer que su reconocimiento pensional sea efectivo. Hay negativas, hay procesos importantes que hacer antes de solicitar su prestación económica. Básicamente o fundamentalmente en los temas de pensión de sobreviviente y en los temas de pensión de invalidez. Estoy ubicado en el centro de la ciudad, en la calle 11, número 561. Ubica en la plaza de Caicedo. Después pregunta dónde queda el banco agrario. O si ya lo sabe, diagonal al banco agrario, está el edificio Valer. Esa es la oficina en la calle 11, número 561, oficina 704. Me despido. Muchas gracias, María Paula. Gracias a Paraíso Acuático, que nos permite llegar también a sus hogares. Paraíso Acuático es un establecimiento de comercio donde ofrece venta de productos como venta de acuarios, peces ornamentales, decoraciones y mucho más. Me despido. Gracias, María Paula, don Wilson Gallego, oyentes de Todo el Aro, oyentes de La Voz de Cali. Mil gracias. Permiso. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. La Voz de Cali. De lunes a viernes, Todelar con la familia colombiana en Naturaleza y Salud. Compartamos los 60 minutos más saludables con nutrición, consejos prácticos y temas de interés, en forma amena, con positividad y profundidad. María Paula Toro, a través de La Voz de Cali, 900 AM de Todelar, Naturaleza y Salud. Lunes a viernes, 8 a 9 de la mañana, por La Voz de Cali de Todelar. 20 años con la información más saludable. Hola, soy Dali, tu consejera espiritual, y estoy aquí para ayudarte. Entre el cielo y la tierra hay mucho que debes saber, y el tarot tiene algo para contarte. Marca ya el 312-883-5197. 312-883-5197. Me puedes encontrar en Facebook como Dali Tarot, y en Instagram como arroa Dali Tarot. Dali, tu guía espiritual. En su radio, una estación Todelar. La Voz de Cali Proteja su salud y déjela en manos expertas. Doctor Ricardo Coral Rosero, homeópata y diólogo, para dejar sus enfermedades en el pasado. Doctor Ricardo Coral Rosero, especialista en enfermedades agudas y crónicas. Citas a los teléfonos. 310-389-6470. Atención de lunes a sábado. Doctor Ricardo Coral Rosero, médico homeópata y diólogo. Su salud en buenas manos. Bueno, continuamos en Naturaleza y Salud. El doctor no nos puede acompañar desafortunadamente el día de hoy aquí en el programa, pero bueno, vamos a estar por aquí. En la bodega ustedes encuentran la crema sidicana. Es una crema que siempre tenemos disponible y que nos sirve para el cuidado de la piel. La crema sidicana trabaja en el cuero cabelludo, trabaja en hongos en las uñas, específicamente trabaja muy bien en hongos en las uñas. La crema puede ayudar muchísimo en trastornos del acné, en situaciones del acné, en el rostro, en todas las edades. Se puede utilizar la crema sidicana también muchísimo en infecciones vaginales. También se utiliza bastante. Como cicatrizante, es bastante efectiva, pero heridas muy densas, porque tuve la pregunta, una pregunta la semana pasada, en heridas que fueron costidas por una cirugía y no sanan. Con la crema sidicana puede ayudar bastante, pero la situación es mucho más densa. O sea, hay que trabajar también por dentro, cuando no se está recuperando esa piel. Entonces, la crema sidicana funciona para ayudar al manto ácido a que se active un poco más y las propias bacterias puedan ayudar muchísimo. Entonces, lo podemos estar utilizando en heridas, sí, pero hay heridas que necesitan más densidad. Entonces, hay otras cosas más para hacer. En hongos en las uñas es muy efectivo. Los hongos en las uñas son un tema que está relacionado directamente con la falta de bacterias en el cuerpo. No, perdón, lo estoy diciendo mal. No, no es correcto lo que acabo de decir. No es falta de bacterias porque las bacterias siempre tenemos. Es la transformación de las bacterias. Nosotros tenemos bacterias en nuestro organismo con teos normales. Las bacterias son amables, están ahí, se complementan unas con las otras, hacen un buen equipo. Pero por alguna razón en el organismo, por niveles de estrés, por la alimentación, por muchas razones, las bacterias se pueden ir transformando. Se van transformando un poco y van cambiando de forma. Yo no sé si recuerdan, bueno, en mi época de juventud, suena extraño. Había una película, Los Gremlins, que a mí me encantaba porque eran unos muñequitos preciosos. Tengo que volverlo a ver porque no recuerdo. Sé que venían de Asia y entonces había que tener unos cuidados muy especiales con ellos. Y entre ellos no se podía, creo que no podían comer después de medianoche, algo así. Porque si no, se transformaban. Y esa ternurita de animalito del Gremlins, lindo, se transformaba y era el mismo personaje, pero ya con la cara deformada, ya destrozaba la cara. O sea, después de ser tan lindo, pasaba a ser un monstruo. Eso exactamente, esa película describe perfectamente lo que pasa en nuestro organismo con las bacterias. Ellos están ahí, son redonditas, todas lindas, amables, ayudan en la construcción de muchas cosas, de todo. Pero cuando se sobrepasa por la alimentación, por muchas razones, se transforman. Eso le pasa mucho a la cándida. La cándida está presente en el organismo, pero cuando se transforma es como un Gremlins que no estuvo bien cuidado. Son monstruicos porque empiezan a transformarse totalmente. Pero ¿por qué pasa esto? Por la alimentación, por niveles de estrés. Muchas razones. La alimentación, el azúcar, como nos contaba Guillermo ahora, es una de ellas. La cándida, por ejemplo, se alimenta perfecto del azúcar, ama el azúcar. Entonces, ella se transforma y algo tan dulce como es el azúcar en nuestro cuerpo es realmente adentro, se transforma ácido y es como si fuera un monstruo dañando todo. Entonces, estas bacterias, levaduras, de todo lo que tenemos, se cambian y se vuelven agresivas hacia nosotros. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si tocamos una superficie que tenía un hongo, por ejemplo, hongos en los pies o en las manos porque la humedad se retiene. Entonces, como mis bacterias no están niveladas, entonces aparecen los hongos. Los hongos en las uñas es porque mi cuerpo no está teniendo un buen control en las bacterias. Porque yo puedo meter los pies en algo donde hay hongos y no tienen por qué pegárseme. Si mi cuerpo está funcionando bien, si mi cuerpo tiene bien su sistema de defensa. Su sistema de defensa son las bacterias. Entonces, tengamos en cuenta esto, que yo voy a entrar a solucionar, pero por eso es que no existen los temas de que para quitar el hongo cándida, entonces tómese todo este poco de medicamentos. No, si no transforma el azúcar, si no deja de comer azúcar, no se va a transformar. Lo mismo pasa los hongos con las uñas. Hay que cambiar la alimentación, hay que promover los probióticos en mi organismo. ¿Cómo los promuevo? Puedo tomar probióticos, puedo alimentarme un poco mejor, evitando el azúcar, puedo consumir más alimentos que se hayan transformado un poco. O sea, que cuando yo utilizo el vinagre en ciertos alimentos, ellos cambian a las bacterias con las propias bacterias, se fermentan y puede ayudar muchísimo. Entonces, si hay un hongo en la uña, no es solamente aplicarme la crema acidical y bueno, y el aceite de titrí, que muy pocas veces lo menciono, pero el aceite de titrí es un fungicida impresionante. Puede combatir ese hongo. Ese hongo que ya está ahí lo va a combatir. El aceite de titrí es un aceite bien poderoso. Esto combate ese hongo, pero si nosotros no trabajamos en el cuerpo, vuelve y sale. Sale en otra uña, sale en otro lugar, porque no estamos haciendo las cosas como deben ser. Entonces, tengamos muy, muy en cuenta eso que también hay que transformarnos por dentro. El helicobacter pylori es una bacteria que está allí, todos la tenemos y ella funciona una belleza. Ella funciona divinamente en nuestra digestión, nos ayuda muchísimo. Pero si depende de nuestra alimentación, la transformamos. Se vuelve agresivo, se vuelve dañina. Es como un cuchillo en las manos, un cuchillo en las manos de un chef, de un cocinero, de una cocinera que cocina delicioso. Eso es magia, es magia que podemos lograr con ese cuchillo, picar de una forma preciosa, trabajar de una forma preciosa. Y así sucede con nuestras bacterias en el organismo. Pero ese mismo cuchillo en las manos de un asesino es algo, algo destructivo realmente. Entonces, pasa con las bacterias. En este caso, la alimentación es la que las transforma y pasa con el helicobacter pylori. Eso no salió de la nada, no le pegaron la bacteria. Sí, hay personas que le dicen que le pegaron la bacteria al helicobacter pylori. No, eso es dependiendo de la comida que come, el organismo no está preparado para recibirla y transforma y multiplica el helicobacter pylori. Entonces, ahí viene la gastritis y los problemas gástricos que vienen. La gastritis se puede trabajar muchísimo aumentando dosis de agua, de líquido en el organismo, aumentándolas y transformando la alimentación. Nada se puede quitar. Si yo quiero quitar el hongo cándida, que es uno de los hongos más agresivos, el hongo cándida está en la boca, en el estómago o en el área vaginal. Entonces, ahí vienen las infecciones vaginales, está el aceite de titrí, que también es muy poderoso. En este caso, aceite de titrí, crema de silicán, también funciona muy bien. Pero si no estoy trabajando internamente, se repiten las infecciones vaginales y luego pasan a ser infecciones urinarias y luego viene la complicación muchísimo mayor. Entonces, todo eso se transforma, pero si la alimentación no la cambio, pues no, el hongo cándida no se va a quitar. Si yo quito el azúcar y cuando hablo azúcar no es la cucharita que se le pone al café, sino todo lo que pueda transformarse en azúcar y son todos los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos almidonados, lo que vienen en harinas, las pastas, el arroz, todo eso no es dulce, eso no sabe dulce, pero en mi cuerpo se transforma como glucosa y el azúcar después de ser glucosa se transforma a grasas. Entonces, cuando nosotros dejamos de consumir esos azúcares, el hongo cándida desaparece. Entonces, no tengo que tomar tanto antibiótico, más bien probióticos. En la bodega tenemos probióticos de muy buena calidad, de excelentísima calidad y tenemos también el aceite titrí, está también la crema acídica. Teléfono de la bodega 524-1791, 524-1791, en la línea telefónica de la bodega, donde ustedes pueden llamar, piden su servicio a domicilio, solo tenemos servicio a domicilio, 524-1791, 524-1791, línea telefónica de la bodega. Bueno, estamos así como muy pendientes en este momento de conectarnos con Janet Villarraga. Don Wilson, estoy tratando de conectarme con ella, pero no lo logro y la necesitamos. Bueno, ya la tenemos por aquí a Janet. Janet, muy buen día, bienvenida. Muy buenos días, doña Paula. Muy buenos días a toda la audiencia del programa. Bueno, comenzamos una semana, como siempre, con mucho ánimo, con la idea de ayudar a todas las personas a cuidar su salud emocional para que eso se vea manifestado a nivel físico. Recordemos que todas las enfermedades son consecuencias, justamente, de los desarreglos emocionales. Por eso, Solaroma, durante ya casi 30 años, se ha preocupado por elaborar productos que salen esa parte interior, que nos ayuden para que el equilibrio interior se manifieste en nuestro cuerpo físico. Las esencias florales, los aceites esenciales, que son productos de Solaroma, justamente cumplen con esa misión. Cumplen con la misión de ayudarnos a buscar nuestra armonía interior para que nuestro cuerpo físico esté sano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cada uno de nosotros debe ser consciente de qué es lo que nos está pasando. Porque es que a veces la gente va en un corre-corre, maneja un estrés tan intenso que no se toman ni siquiera el trabajo de analizar qué les está pasando, qué es lo que me hace actuar de determinada forma. Entonces, vivimos de mal género, irritados, hay disgustos con los compañeros de trabajo, hay disgustos en la casa, y no como que no encontramos una explicación. Entonces, por eso es que yo siempre los invito a que seamos sinceros con nosotros mismos y digamos, bueno, yo ya tengo muchísimas responsabilidades en mi casa, en el trabajo y conmigo mismo. Entonces, voy a organizarme porque ya no puedo tomar una más y tengo que relajarme, tengo que tener mi cabeza muy, muy clara para poder tomar decisiones acorde con las dificultades que tengo. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Si ese estrés es lo que estoy manejando, tomar el compuesto que lleva ese nombre. Y su principal componente es justamente el olmo, que está relacionado con las cualidades anímicas para que seamos capaces de responder con nuestras obligaciones. Si es impaciencia, porque hay personas que también actúan de esa manera, porque son muy impacientes. Entonces, hay que utilizar la esencia floral que lleva ese nombre, que se llama impaciencia, para que recuperemos la dulzura que todos tenemos dentro de nosotros mismos y podamos actuar en una forma más acorde con todas las situaciones que se nos presentan. Y otros casos, las personas nos comentan, no es que yo soy de mal genio, he sido así toda la vida solo, lo seré y mi familia es de mal genio. No, eso no es una disculpa, que todos somos de mal genio, porque hay que controlar esa irritabilidad, porque le hacemos daño a órganos muy importantes de nuestro cuerpo, como el hígado. Entonces, si ese es el caso, que viven de mal genio, hay que tomar el compuesto que se llama buen genio, que nos va a ayudar a cambiar nuestro temperamento y a que seamos capaces de, si hay algo que nos molesta, que nos disgustó mucho, seamos capaces de controlarnos y preguntar, bueno, ¿por qué se hizo esto? No estoy de acuerdo con esa decisión, vamos a mirar qué otra cosa podemos hacer, tomar la situación que nos molesta de otra manera, de una forma positiva, con la idea de solucionar y no de regañar a nadie ni de disgustar con nadie y mucho menos de irritarnos. Estos compuestos y esencias, el compuesto estrés, la esencia de impaciencia y el compuesto buen genio, son extractos de las flores, son obtenidos de la vibración de las flores. Por lo tanto, a nadie le van a hacer daño para nada, por el contrario, vamos a recibir muchos beneficios. Como mínimo, siempre recomendamos, en cualquier caso, utilizar tres flascos de la esencia recomendada. Y de ahí en adelante, si la persona requiere más, puede tranquilamente tomarlos, porque no va a tener contraindicaciones. Se toma 10 gotas sublinguales tres veces al día o, como vivimos tan ocupados, simplemente en la botellita de agua que tomamos diariamente, colocamos 35 gotas y las tomamos sorbo a sorbo durante todo el día. Esa es la forma en que se aconseja utilizar las esencias florales. Ahora, hoy día, hay médicos y hay terapeutas que la recomiendan. Ya se han concientizado de que muchas enfermedades que no han logrado curarlas con medicamentos tradicionales, las podemos curar o aliviar, dependiendo de la enfermedad, utilizando estos productos. Entonces, si algún médico o terapeuta se la recomienda, en una dosis diferente, seguimos esas instrucciones. ¿Por qué razón? Porque es la persona que en un momento determinado me está escuchando, está conociendo cómo soy, cómo manifestamos las emociones, y seguramente va a dar la recomendación acertada. La dosis que yo doy aquí es una dosis recomendada, pero puede también variar, sin que esto cree tampoco ningún problema. Ellas saben que las esencias florales no nos hacen daño, obtenemos muchos beneficios y debemos utilizarlas, yo pienso que todos, porque todos tenemos algún desarreglo, pero hay que ser conscientes de cuál es para que busquemos la esencia a corte con esa situación. Son 40 esencias florales diferentes que nos van a ayudar a controlar los diferentes estados de año. Si ustedes tienen dudas, si no saben qué esencia tomar, no, pero como que esta, pero como que va mejor la otra, pues pueden consultarnos en Solaroma. Aceptamos todas las consultas con mucho gusto y por el contrario, nos encanta que los oyentes nos llamen para preguntarnos y manifestarnos sus inquietudes. En Bogotá, los números telefónicos son 211-4183 o pueden marcar el celular 310-613-2983 o el celular 305-66-1797. Le pueden también escribir a doña Paula, aprovechamos estos micrófonos naturalmente para resolver esas inquietudes, o bueno, vamos a preguntarle ahora más tardecito a doña Paula, si pueden llamar al programa, a qué número pueden llamar para que se comuniquen y en el mismo programa resolvemos las inquietudes. Entonces, ahí estamos con todos los canales abiertos para siempre estar en contacto con la audiencia del programa. Las esencias que he mencionado hoy, las 40 que les digo que existen, las encuentran ustedes en la bodega, donde el servicio es exclusivo a domicilio, llamando al 524-1791. Aprovechen esa gran ventaja, que no tienen que desplazarse a ningún lado, sino que les llega a la puerta de la casa o de la oficina. O también se pueden acercar a los diferentes puntos de venta de los almacenes Artemisa. Artemisa está en Cali, está en Tuduar, tienen varios puntos de venta, a nadie le queda difícil de pronto acercarse y adquirir los productos de Solaroma. Siempre le recomiendo decir la marca de Solaroma porque es de lo que hablamos, es de lo que yo estoy recomendando con la plena seguridad de que va a hacer un efecto positivo en la persona que utilice nuestros productos, que los elaboramos, primero que todo, con mucho amor y segundo, con toda la energía que tienen las plantas para que puedan actuar en la parte emocional del ser humano. Doña Paula. Yaneth, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con todos esos buenos mensajes. La esperamos mañana otro ratico. Yaneth, muchas gracias. Doña Paula, ¿y hay algún teléfono de la emisora donde puedan llamar o que les... Sí, el 0900, esa es la línea que se puede... está disponible de la voz desde Cali, la vamos a estar mencionando, 655-09... 655-09-00. Sí, así es. Ay, qué bueno, está muy fácil. Muchísimas gracias a usted, Doña Paula, igualmente a todo el grupo que hace posible esta comunicación para todos ustedes y para la gran audiencia del programa. ¡Feliz comienzo de semana! Y bueno, vamos finalizando nuestro programa. Mañana estaremos... ...de Cali con naturaleza y salud. No alcanzamos hoy al mensaje de Catalina, pero lo escucharemos mañana para que estén muy pendientes a todos los invitados que vamos a tener. Wilson, muchas gracias por acompañarnos a ustedes, a todos ustedes, muchísimas gracias. Les habló María Paula Toro. Chao, chao. Finaliza por hoy Naturaleza y Salud. Volveremos con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad. Naturaleza y Salud. ¡Suscríbete al canal!